Aquí en la ciudad de Guadalajara también, nos esperan si lo medio doblado, temperatura máxima, cálida, llegamos a los 32 nuevamente, al anochecer desciende a los 26 y la posibilidad de lluvia, sobre todo se presenta el día mañana de madrugada, donde esté con 17 grados, ya irán en descenso miércoles, jueves y viernes de 29, 27 y 26, también existiendo la posibilidad de lluvia para el día de miércoles y el día jueves. Te mando un beso con todo mi cariño.